1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Sobre por todos los ángulos se puede ser la defensa de B60 es un movimiento incentivo reflejo sobre un ataque sorpreso se trabajan ciertas direcciones de ataque ¿Qué va a ser la gente? ¿Qué va a ser la gente? Los ataques tienen que ser rápidos Fíjate, fíjate Cristian tiene que ser más rápido Cristian tiene que ser más rápido Se lleva tiempo aquí Ayo Eso, cambiamos Ahora, como están aquí Golpe recto Recuerden, si no quiero Eso No quiero No Los golpes rectos no funcionan así Tiramos Abajo Dos Dos Uno Abajo Son los golpes que yo les hago para que el otro Defienden Interiores, interiores Ese es el trabajo que yo Ahora, ustedes Golpe recto Ustedes están A la promesa No 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 Están golpeando, van al suelo como usted conoce, posición de combate, se van a levantar y van a seguir trabajando de impacto, entendiendo, de impacto, de rodillas, de pie, de brazos, abajo, sueltan lo que están haciendo en el suelo, posición de combate, matean y se levantan, este es el ejercicio. Depende del compañero, si el compañero se pone así es para que usted se mueva a la posición, ponga posición lateral y va a pasar a circular, y entonces la pata circular se levanta, fíjense, usted se levanta lo más rápido posible, no puede demorarse mucho en el suelo, recuérdese que esto se cura, que usted está peleando con alguien y ese alguien te desvivo, tropezaste, le caíte, se dedució un pie y le caíte, y entonces viene, si a mí tú vas a batir algo, para alejarlo y te vas a levantar, recuérdese, que el principio de las manos desarrolla una pelea en el suelo, en la calle no funcionaba en el suelo, eso está bien para artes marciales vistas, ufc, judíos brasileños, que la madre cae, si cae en el suelo, y te demoras en el suelo, una, se puede perder la piel por la presión que hay con una gaya, un clavo, una piedra, y otra, somos muy vulnerables del suelo, contra varios agresores, entonces nuestro despertivo está estando teniendo el suelo, le dije, patiaste levantando, lo más rápido posible, lo tenemos, ¿no? vamos a ver cómo sale, vamos preparados, vamos, comienza. ¡Vamos! 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 ¡Au! 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 Ahora, trabajamos la primera parte de bombarde, nos significa que no estamos trabajando bombarde, como que son las tres se trabajan también con bombarde, que son las tres se trabajan con bombarde, es también y le voy a dar dos opciones le voy a dar una opción que usted escoja la defensa que usted quiera hacer y la otra defensa se la voy a comentar yo ¿entendieron? ¿porque le doy dos? porque si la que yo te pregunto la tienes suave y la que tu vas a estar viviendo a mi está bien para que lo que defienda sobre agarre doble de mano ahora quiero que te defienda sobre agarre de un brazo con una mano un brazo por mi ahí relájate no pasa nada llevo 4 minutos de entrenamiento coronel dale es más dinámico relájate eso es coronel agarre doble de mano por aquí vamos ah 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 Estático es sin empuje, es estático, solo estrangulamiento, vamos para allá, quiero adhesividad, altitud sobre todo, preparado, ya, eso es, vamos repetirlo, preparado, ya, vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá, la otra pareja, es decir, lo que falta, defensa, con estrangulamiento, lateral como tú, vamos un poco de lado ahí, repite, vamos, eso, preparado, una vez más, no meta la cabeza, una vez más, preparado, ya, eso es, alto, bien, amenaza el cuchillo, bien, ya está, parte técnica, de defensa personal, de puestos metros vecinos 3, que es donde vamos a robar, si no esto sale de verdad, así que eso ya me cuento ustedes, ahora, vamos a trabajar, hilera, hacia ustedes, donde se van a aprender, salida rápida, cuchillo en el costado del cuerpo del aerosol, sin contacto con la región, que es así, todos ustedes, No me hagas el cuchillo aquí, no me hagas el cuchillo aquí. Aquí, aquí, no. Como el tren no me cajo con un minero. A mi cuchillo, ustedes ejecutan la defensa. ¿Vamos, preparados? Sí, se quedan así. Comiencen. Vamos a repetir. Comiencen. Eso es. Ahora. Pasan el cuchillo. Defensa. Contra. Defensa. Contra. Amenaza el cuchillo. Por el lado uno. Ya. Repite. Repite. No se lo da a la derecha. Ahí. Se lo da a la derecha. Vamos. Ya. Eso es. Pasen el cuchillo. Ya. Vamos. Vamos. Vamos a repetir. Preparado. Ya. Eso es. Cambiado. Recuérdense. Con mucha tensión que hay. Usted tiene que sentirse poco. Como se puede sentir. Si se pone rígido. Las mismas sensaciones que van a tener aquí. Es la que van a tener en la calle. Los mismos funcionan aquí. Por eso los entrenamientos tratamos que sean lo más reales posible. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Porque estas mismas sensaciones. Las personas mirando. Te debería un nivel de tensión. Que es lo mismo que va a tener en una situación grande en la calle. Como que pone una pistola. O cuando la gente está en una pelea y la gente está mirando. Y no quiere creer. Eso es lo que yo creo que ustedes aprendan a traerse a esa situación. A traerse a esa situación. Me siento tenso. Pero no importa. Es rico. ¿Entiendes? Cuando usted disfruta de eso. Entonces va a empezar a aprender a aprender este trabajo. ¿Entiendes? Ahora entramos. En la última parte del examen. ¿Veis el examen en la tópica? Ejercicio de estrés. Cuatro ejercicio de estrés. Cuatro ejercicio de estrés. Cada ejercicio de estrés. Se va a repetir una vez. El que no va a dar ejercicio de estrés bien. Lo va a repetir otra vez. Vamos a hacer pareja. El compañero empezó a apagar. El no sabe lo que va a hacer. Yo no empujo. El se va a virar. Yo empiezo a apagar. Correcto. Los circulares. Suelto. Me empujo. Me empiezo a apagar. Eso. ¿Entendieron? El punto está que el no sabe por donde lo van a empujar. Ni que ataque que van a hacer. Y el resto es circulares. Aquí ya lo estoy viviendo. El que no hizo ni la parte térmica. La especie interior. El que no hizo la parte térmica. La especie interior. Y a vivo de mando. Va al suelo. Abajo. Patea y se levanta. No pasa a vivo. Comienza. Vamos. Abajo. No tiene que ser continuo. Dirán golpe. Si lo sueltan. Dan vuelta. Eso no tiene que ser directo. ¿Entiendes? Dan vuelta. Exactamente. Court. No tiene que ser. Enquanto. No tiene. Vamos. Decirle. Vamos. Engaño. Vamos. No tiene que ser. Vamos. Vamos. ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Levanta la cabeza! ¡Vamos! ¡Vamos Cristian! ¡Continuo Cristian! ¡Vamos! 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 ¡Estoy vas! ¡Vamos! ¡Continuo! ¡Vamos! Capítulo! no se niega no se ha dado vamos, vamos, vamos ¡Vamos! ¡Vamos, no! ¡No me damos la cara! ¿El que a más le significa? Combate y contacto. Combate y contacto. Combate, ya lo he visto. A pesar de que trabajemos en la defensa personal, en el principio de 3, hay que combatir. En el examen, en todos los examen hay combates. De verdad. Ustedes saben cómo yo soy. De verdad. Claro. Como es un nivel práctico, principiantes, los golpes no van a la cara. No quiero golpear a la cara. Si quiero contacto, no un 100%, pero quiero un 50, de un 50 para arriba. En esta zona. Abdomen, muslos. No tienen los generales, porque ustedes saben lo que sucede. ¿Entienden? ¿Qué es el permitido? Opea. Opea. Palada. Impacto de negado. En las piernas y en el abdomen. Vale. Clinch. Las rodillas. Simplemente marcar las rodillas. Vale. Derivarlo. Si él cae al suelo, usted hace lo imposible para evitar que se levanten. ¿Entendieron? Ahí estoy hablando de todas esas cosas. ¿No tienen? Ahora. ¿Cuántas pagas tú? ¿Quieres comer un bati y comer? Dale. Nada más. Tú vas a hacer el tablo con tu hermano. ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? Ahí, espacio. ¿Cuántas parejas son? Vamos a ver. ¿Cuántas parejas son? Tres. 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 ¿Cuántas parejas? Solo quiere un impacto hacia abajo. Un impacto para dar. Un combinaciones de encadenamiento. Aarles. Los clinches. Si te agarran. La defensa que se lleven a la mano en la gana. Todas esas series de cosas. No vale derribo. Somos por el clinch. En el próximo nivel si ya entramos en derribo de una viena. Ya va a hacer cosas más avanzadas. ¿En el piso le va a dar un trabajo a la mano? Si. Si te agarran. Si te agarran el suelo. Si te agarran el suelo. Lo que no puede ser un derribo. Esto si. Yo le hago. ¿Proboidia? Si. De arriba. Ahí va. Ahí va el pienso. Pero yo lo que no puedo hacer. Porque no es que no se va acá. Es que ahora. En este nivel no está. Yo no puedo hacerle a Cristian. Ah. Un derribo. Eso no. Aquí no se va a dar eso todavía. El que viene si vale. Y al próximo combate ya se calienta. Comienza. Vamos. Para todo. El pasto. Hay que hacer. Eso ya de vos. Eso ya de vos. Lo que tienes que hacer. Ahí está. Vente. 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 Eso es arriba. No. Abajo tu estimo. Vente. Vente. Tengo que tener la gente ahí. Ahí. Sí. Anda ahí. Dale. Más potencia. Más intensidad. Más intensidad. Más intensidad las piernas. Pasen. Y van bien a tipos. Vamos. Eso es. Vamos. Eso es. Vamos. Ahora si. Ya vas. Ya vas. eso es, sigue peleando sigue peleando sigue, sigue vamos, vamos ya mira, mira sigue, sigue peleando eso es vamos, un tanto un tanto vamos cuidado sigue, sigue vamos a darlo exactamente se le hace una decisión de otro lado vamos, 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 vamos vamos, vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos eso es vamos exactamente eso es, vamos, sigue vamos, vamos eso es vamos, sigue vamos, vamos vamos, vamos ahora hay que seguir eso sigue, sigue, sigue eso es mirao, no hay mala cosa vamos, vamos vamos, vamos eso es lo que en Italia no lees más a la persona no lees más a la persona no lees, vamos 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 antes de todo felicidad yo sabía hasta donde ustedes podían ir yo quería que ustedes mismos subieran hasta donde ustedes podían ir porque yo llevo cuatro meses viéndolos a prisión, llevando al límite ya que estoy conozco como se mueve a cada uno los límites, las ventajas pero siempre el examen es bueno porque se dan cuenta que es un antes y un después a partir de aquí no se acababa cuando empieza cuando empieza en cosas más avanzadas en el nivel pero por lo menos ustedes se probó usted mismo ¿me entiendes? se probó, asumió su confianza sus errores, se confundió, no se confundió pero lo hizo, es lo importante recuérdese que tener una técnica exquisita lo que se busca en estos niveles es que usted tenga un conocimiento básico de cómo solucionar una situación que se le plantea ¿me entiendes? esa es la idea no es nada que eso por eso yo hice un examen global vi movimientos a ver quién se confundió quién no se confundió lo importante es que nunca se detuvo y cuando se volvió a repetir repitió tener la noción hacia dónde el brazo no va y eso es lo que yo quería lograr en cuatro meses de entrenamiento que se enfatizara en la agresividad en el foco, en la resistencia ante el cansancio y eso se logra yo estoy super, super satisfecho y contento de todo lo que voy a ir aquí hoy siempre quiero un poquito más porque le salgo de su avalición y siempre le sigo un poquito más está bien por lo menos sé que en la calle se van a defender con lo que le salga pero se van a defender es el líder ¿entendieron? ahora vamos a pasar a entregarles los diplomas yo voy a ir convencionando vienen adelante saludo y se retiran y voy a tomarla por hoy vamos a ir vamos a ir vamos a ir vamos a empezar a ir esa es una mala perra esa es una mala perra vamos a ir vamos a ir vamos a ir vamos a ir empezamos eh le voy a leer un diploma entero y ya cuando empecé a dar los demás diplomas si dice el diploma después como lo van a dar ustedes lo voy a dar escuela de defensa personal y combate gramada uruguay debe ser moderno gramada uruguay pero no es gramada uruguay para que sepan diploma para certificar que Cristian Pereira completó satisfactoriamente los requisitos correspondientes al grado de cinturón amarillo o P1 dado el 28 del día del 9 de julio del año 2018 soy un madre director técnico yo soy un madre buen testigo Carlos un aplauso para Cristian muy bien Rodrigo lo ha creado Karol Este es el amarillo. Un placer. Hola, hola. Muchas gracias. No, no, esa foto del final, nosotros lo entregamos, ¿te entiendes? Ah, esa foto del final, ¿te entiendes? Eso no se cobra, no. Vamos allá. Leonardo Coronel. Vamos allá. Valentino Martínez. Valentino Martínez. Tiene una cinturona amarilla. Sí, va, sí. Vamos. ¿Señor? La ponemos razón. ¡No! ¡Dicho de aguante! ¡Dicho de aguante! Manuel Martínez. Y ya. ¿Es más? ¡No, mentira! 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 Hay que reconocer que lo hizo bastante bien. ¡Sí! ¡No, mentira! ¡No, mentira! Entonces... Nada, a ver... Ahora, empiezo el camino, como decir... Sigan entrenando y empiecen la motivación. A mí me ha pasado que he hecho muchos exámenes en la intercustal de mi vida... ...mando brazos y estas cosas... Y mucha de las... La mayoría de las personas que llegan a este nivel... ...se quedan. Es decir... Se van... Se disocian... Porque hay quien piensa que yo... ¡No! Es que se llega a Cinderella y no se llegó. Es decir, que el que se mete en este camino... A ver... Esta es tuya. Tienes que gustarte ya. A no ser que quieras agarrar algo como... Aprender algo. Y aún así es difícil. Así que te recomiendo... Que ahora con más deseo... Con más motivación... Con más intensidad... Con más humildad... Porque van a seguir entrenando personas nuevas... Y no nos hace sentir que somos mejores que nadie. Sólo tenemos un poco más de tiempo que otras personas. No hay nada que eso. ¿Entiendes? Estamos para lugar... Al que no sepa... Estamos para toda esa serie de cosas. ¿Entendieron? Sí. Y nada... El martes... Compuense... Que vengo peor. ¡Oh! ¿Entiendes? ¡Saludos! A ver... 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 Gracias.